Como lo había prometido el presidente municipal Carlos Canturrosas Villarreal, acudió junto con su esposa la señora Belinda Serna de Canturrosas al Jardín de Niños Magda Polín de Topete para llevar a su hijo Carlitos a su primer día de clases. El alcalde había comentado que su hijo estaría en una escuela pública y así lo cumplió el día de ayer, ya que como todo padre de familia, con anticipo, él y su esposa habían inscrito en el citado jardín al pequeño Sansón, como le dice su papá de cariño.